Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver y escuchar también en nuestra página web www.resumenlatinamericano.org Allí cargamos diariamente información seleccionada sobre todo lo que va ocurriendo en el mundo. Y hoy vamos a hablar de... Ustedes saben que a nosotros nos interesa mucho tratar los temas medioambientales, todo lo que significa el extractivismo y los agronegocios. ¿Por qué? Porque consideramos que esta es parte de la embestida de las grandes corporaciones contra nuestras riquezas naturales, contra nuestros territorios, contra la Pachamama, que es horadada permanentemente por deforestación, por fumigaciones, por todo tipo de provocaciones contra la tierra. Y hoy vamos a hablar precisamente de Chile porque queremos presentarles un documental que se llama Voces de Coronel ante la crisis medioambiental. Coronel es una población chilena que está en la región del Bío Bío, la región mapuche, donde desde hace 50 años se viene luchando contra una termoeléctrica que ha contaminado, como generalmente pasa con todos estos megaproyectos que se implantan en el mundo para sacar riqueza para un pequeñísimo sector y complicarle la vida y devastarlos, despojarlos a los que sufren las consecuencias, o sea, los pobladores. Allí en Coronel ha habido todo tipo de contaminación, pero además en una situación de mucha necesidad, porque no hay hospitales que puedan contener y tratar este tipo de temas. Todo esto está contado en este documental que han hecho nuestros colegas de Resumen CL, el colectivo OLCA y también otros colectivos que están dedicados a la lucha del activismo medioambiental. Vamos a verlo, espero que les guste y que además lo difundan porque son los problemas que estamos viviendo aquí, también en nuestro territorio. En Coronel, en la región del Bío Bío, más de 1.200 personas mayores de 18 años serán sometidas a exámenes de laboratorio para medir el eventual impacto que la contaminación industrial podría haber causado en ellos. Este proceso que se extenderá cerca de 5 meses, cuyos resultados deberían estar en la región del Bío Bío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando llegó aquí la empresa, la termoeléctrica, a ocupar un espacio que aquí en Correale servía, era un humedal, donde era pura arena nomás, incluso se hacía una laguna ahí y era un espacio de recreación para la gente de acá de Correale. Sobre todo la gente de este barrio, de la colonia, de Choague. Y llegó la endesa a construir esta termoeléctrica y invadió un espacio que era, digamos, de todo. Incluso, incluso, digamos, una empresa de este tipo que se instala dentro de la población prácticamente, al patio de nosotros. Entonces, como un adelantivo, no fue nada para que se sirviera a la zona, que la empresa, digamos, sirviera a la zona. Si bien, es cierto, genera un empleo en la construcción de la empresa, pero posterior a la empresa ya instalada, digamos, es muy poca la gente que trabaja en la termoeléctrica. En la costa de la región del Bío Bío está la zona de sacrificio ambiental en torno a la bahía de Coronel. La comuna se caracteriza por estar rodeada de actividades contaminantes. Impresionan las termoeléctricas Bocamina I y II, antes propiedad de Endesa y hoy de la multinacional italiana Enel, a pocos metros de las poblaciones. Hoy las centrales están apagadas en el marco del Plan Nacional de Descarbonización, aunque gran parte de la comunidad desconfía de esta iniciativa y se mantiene escéptica. Pero las termoeléctricas Bocamina dejaron un descomunal vertedero de cenizas, que se mantiene en medio de la comuna. Por otro lado, está la enorme termoeléctrica Santa María de Colbún, del grupo empresarial MATE, funcionando a pocos metros de las poblaciones y con un conflicto latente por la contaminación del aire. En el siguiente reportaje documental, Voces de Coronel ante la crisis ambiental, abordaremos los testimonios de la población afectada en esta olvidada comuna de nuestra región. y en la comparación, para todo el general, cómo lo vive, cómo lo respira. Es decir, antes respirábamos el olor al carbón, que es muy característico. Y tú tendías la ropa y eso se manchaba, ¿no es cierto?, con unas pelotitas negras que es la que envía el carbón. En esta segunda oleada de progreso, nosotros sentíamos un extraño olor atestado permanentemente en nuestras casas, y mientras más cerca del lugar, más intenso era el olor, lo que hacía muy mal a las personas que tenían cuadro. Y en este tercer episodio de instalación ya de termoeléctrica, hay una sensación, una percepción, y según los habitantes coronel también tienen los datos precisos respecto a aumento de patologías bronco pulmonar y otro tipo de problemas de salud por las emisiones y el material particular de las termoeléctricas. Conversamos con vecinos del sur de Coronel, sector que está acorralado por el puerto y la termoeléctrica Santa María de Colbún. Y no ha sido fácil de vivir con este tema de la termoeléctrica, porque la termoeléctrica ocupó un gran espacio donde nosotros teníamos espacios muy hermosos para poder disfrutar. Años atrás, estamos hablando de muchos años, nos hicieron el espacio que teníamos como área verde para poder disfrutar, salir a hacer deporte, disfrutar con la familia. Con esta cantidad de empresas es difícil la situación, muy difícil. Y de la manera que están contaminando, es imposible el futuro. O sea, no sé, no entiendo esa parte. ¿Cómo ir a hacer para nuestros hijos, nuestros nietos? Yo en mi casa tengo mi hija y mi hija tiene 30 años y mi hijo 34. Y tengo tres nietecitas. Hay dos súper enfermas. Hasta ahora tengo mi hijo que tiene un cáncer que no sabemos debido a qué. Bueno, ya está ahora en grado 4. Pero él tiene muy buen ánimo en este momento. Eso le ha servido mucho. Por eso les vuelvo a repetir, el daño que han hecho ecológico ha sido tremendo. El daño que se le hizo a la gente donde podía disfrutar. Imagínense que no tenemos ni siquiera playa. La parte de la costa está todo cerrado también con industria, por parte de puertos, donde se construyen barcos. No hay espacio para nosotros. O sea, esa termoeléctrica nunca debiera estar instalada ahí. Y de hecho, ese es otro problema que se produjo. Ahí había un humedal y esta termoeléctrica se instaló en el humedal. Y para que la gente sepa, cuando las máquinas hacían los heridos para instalar los metros hacia abajo, los humedales ahí tienen fauna nativa. Ahí vivían muchos coipos. Salían los coipitos partidos por la mitad. El coipo es un roedor acuático que hoy día está en peligro de extinción. Salían partidos por la mitad, las crías muertas. O sea, fue un desastre ecológico que se hizo ahí, un asesinato ecológico. En el sector sur de Coronel se encuentra la termoeléctrica Santa María de Colbún de la familia Mate. Con una superficie de 21 hectáreas, contiene un depósito de carbón al aire libre que desprende material particulado contaminante en la comuna. A menos de 300 metros de esta termoeléctrica se encuentran diversas poblaciones como Errechaut, Lauri y otras que albergan cientos de viviendas. En este sector residencial se encuentra el Hospital San José de Coronel, el Gimnasio Municipal de Coronel y diversas escuelas y jardines infantiles de la comuna. La termoeléctrica cuenta con un ducto que succiona agua para el proceso de generación de vapor y otro ducto que devuelve esa agua a mayor temperatura a la bahía, generando diversos impactos ambientales. Además, la termoeléctrica se instaló en medio del cauce del río Manco, lugar utilizado históricamente por las familias de la zona para realizar actividades recreativas en su ambiente. Actualmente, el acceso al estero Manco se encuentra obstaculizado y contaminado por la empresa Colbún. Todas las cenizas resultantes del proceso de quema de carbón se depositan también cerca del estero Manco, en un vertedero de más de 10 hectáreas, ubicado solo a 4 kilómetros de la ciudad y en las faldas de la cordillera de Nahuelbuta. También, las poblaciones en el sector sur de Coronel, además de sufrir la contaminación, se encuentran en una situación desfavorable ante emergencias como incendios o tsunamis, debido a las pocas vías de evacuación, ya que se encuentran rodeadas de infraestructura industrial y vial, como el puerto de Coronel, la termoeléctrica y la ruta 160. A las grandes termoeléctricas, que ya felizmente ya tenemos dos fuera de la producción de energía, que es complejo en él, y tenemos también la termoeléctrica de Colbún, y tenemos tres termoeléctricas a biomasa en el sector de Escuadro Norte. También te podemos recordar que tenemos aquí solamente, en un radio de 3 kilómetros, desde Micaza hasta Punta Schwager, 27 calderas de baja potencia, que también de una u otra manera están emanando compuestos tóxicos a la atmósfera. Y en el complejo norte, en el polo industrial norte, tenemos cerca de 50 calderas más, entonces ustedes se pueden imaginar que todavía queda mucho por hacer. El año 93 fue entregado todo a una sola empresa. Los que nos opusimos a esa ocupación, nunca nos opusimos al puerto, ni a la actividad portuaria, sino que se dejara una ventana al mar. O sea, que un sector quedara para otro tipo de desarrollo. En el fondo, ese desarrollo ha sido un desarrollo progresivo, porque ha impedido otro tipo de actividades asociadas justamente a la actividad portuaria. Para que ustedes sepan, la bahía de Colónel, una de las particularidades que tiene es que es una bahía dentro del Golfo de Arauco. Por lo tanto, es una de las bahías más pacíficas del sur del Pacífico de América. Aquí se carga prácticamente todo el año. O sea, es un recurso invaluable. Y hoy día, Colónel, no tiene salida al mar. Entonces nosotros, Colónel está como Bolivia. Nosotros deberíamos exigir esa salida al mar. Porque además que nos pertenece, ¿cierto? Porque es un recurso nuestro. En el mismo tema, la mayoría de estas empresas para instalarse han erradicado, aquí han habido erradicaciones forzadas de miles de personas. Partimos con Playa Sur, que erradicaron toda la caleta de Playa Sur. Además, ellos nacieron y fueron erradicados. Fueron erradicados después las familias de acá, cuando se instalaron la chipera, las familias de Puyoco. Después, con las termoeléctricas, se erradicaron las familias del sector de la Colonia, del Cerro Obligado. Y la mayor parte de esas erradicaciones ha sido financiada con sucio del Estado chileno. Y fue así que la gente, digamos, en un principio reaccionó el barrio acá, ¿cierto? Se anduvo como poniendo una alerta y se fue a tomar la termoeléctrica, la entrada ahí. Un poco exigiéndole por todo lo daño que había hecho que indemnizara a los habitantes de este barrio. Y fue así que estuvo casi un mes ahí, digamos, en la toma de la entrada de la empresa ahí. Y bueno, la empresa, digamos, olímpicamente se sacó los pillos con alguna autoridad acá y cambiaron a la gente la expectativa, es decir, como que no había, no había haber indemnización, sino erradicación. O sea, como que si tanto me molesta la termoeléctrica, bueno, váyanse. La central Bocamina 1 y 2 está ubicada dentro del radio urbano de la ciudad de Coronel. A un costado de la bahía se distingue por dos enormes domos donde se guarda el carbón. La termoeléctrica está a pocos metros de diversas poblaciones, como la Colonia, Nuevo Amanecer, El Sauco, Berta 1 y 2, Puchoco-Chuaguer y Los Rojas. Este complejo termoeléctrico contaminó por más de 50 años la comuna, generando el desplazamiento y erradicación de miles de familias. Ha generado afectación a trabajadores de la termoeléctrica, niños y niñas en escuelas y jardines del sector y de pescadores artesanales. El complejo en el Bocamina 1, para la línea 1, sale de servicio por este acuerdo con el gobierno de descarbonización, ¿verdad? El año 2021, el 31 de diciembre, precisamente. La línea 1 era una línea que tenía más de 40 años, con una caldera que estaba en la plenitud de su vida, que tarde o temprano había que cerrarla, por los diversos problemas que la operación misma fue presentando. Y después, en septiembre del año 2022, sale definitivamente también de este complejo, queda fuera de servicio y nos genera más ya la línea más moderna, que es la del 2013, la puesta en marcha ahí 2013, con muchos problemas de puesta en marcha, con muchos problemas al principio. Hubo un incendio en Bocamina 1, no existía en Bocamina 2 todavía. Ese incendio provocó que cayera harto asbestos al suelo. Estamos hablando de unos 40 centímetros de asbestos en la planta. Y la gente la sacó a parar, los trabajadores. Se negoció internamente con el sindicato y ellos, la mayoría de esos cumpleaños ya no están, están muertos. Como tú ves, la termoeléctrica allá atrás tiene 8 pisos, alrededor de 8 pisos. ¿Ya? Entonces, esa termoeléctrica, cuando tú sacabas del piso número 8, al piso número 7, del piso número 6, hasta el piso número 5, tú sacabas asbestos de ahí, sin burbuja, sin la precaución. Entonces, todo ese polvo salía y se diseminaba en la comuna. No había ningún respeto con la salud. La empresa Enel, dueña de las termoeléctricas, se jacta que en forma voluntaria y anticipada, cerró el complejo termoeléctrico en el 2022. Según la multinacional italiana, fue una decisión por su compromiso con el medio ambiente, en un discurso de greenwashing o lavado de imagen verde. Sin embargo, suelo omitir que todos los desechos generados durante décadas se mantienen en medio de la comuna, en un vertedero de cenizas ubicado al norte de las termoeléctricas. El vertedero tiene una enorme área de depósito de cenizas y contaminantes, con una superficie aproximada de 17 hectáreas. Las principales enfermedades, cierto, sea el aumento, pero explosivo, de enfermedades respiratorias y cáncer en el sector de la población Berta, el Sauco, Nuevo Amanecer, de gente joven, no estamos hablando de adultos mayores, sino que desde niños. El 70% del agua que se consume en Coronel es subterránea. El otro 30% se saca de la laguna que tenemos acá, aquí Iñenco. Por lo tanto, todas las napas, como aquí van de cordillera a mar, en algunas zonas se tocan y se comunican. Por lo tanto, en el punto de Coronel que usted extraiga agua subterránea, está contaminada por líquidos percolados que se pasan a las napas subterráneas porque ese vertedero no está bien instalado. Unos antecedentes que tenemos de todo lo que, digamos, con documentos, con copias de documentos que demuestran que Enel operó por 10 años sin autorización. Entonces, funcionó de manera ilegal. A vista y paciencia de toda la autoridad. Porque lamentablemente son cientos de millones de toneladas que están instaladas ahí y que ahí se mantienen. Llegaron a una resolución por parte de algunos entes, autoridades, por supuesto, de aquí de la comuna, que eso debía ser enterrado. Nosotros nos consultamos y nos preguntamos qué lo autorizó bajo qué conocimiento científico se permiten sepultar y dejar esos cientos de toneladas en ese lugar para hacer un parque. ¿En qué condiciones después las personas, nuestros ciudadanos van a quedar, nuestros hijos, los que vienen de camino? Si nosotros, ya lamentablemente, tenemos, en nuestras casas y lo tenemos estipulado con estudios, con ingenieros, geólogos, que tenemos nuestros entretechos contaminados con 19 metales pesados. Y esos 19 metales pesados lamentablemente se siguen moviendo porque siguen trabajando empresas que son, trabajan con combustibles fósiles. Lo que les comentaba respecto a la salud de este pueblo es que fuimos en el año 2006 declarados zona de latencia, luego en el 2015, si no me equivoco, habría que aclararlo, fuimos declarados zona saturada y luego zona de sacrificio. Entonces, la analogía que yo hago es como un enfermo, un pueblo enfermo que parte con un resfrío, después dicen, ya hagamos y después resulta que tiene pulmonía y ahora resulta que finalmente tiene cáncer. ¿Qué grado viene ahora? O sea, ahora vamos a hacer zona de, no sé, zona de cementerio. Ha sido los planos reguladores, la planificación de esta ciudad que ha permitido la instalación de estas empresas, de estas industrias, de estas infraestructuras. Porque finalmente mientras no se modifique el plan regulador nada pueden hacer. El plan regulador permite el daño a la salud y a la propiedad. Lo que es claro es que hay un informe del Ministerio de Salud donde se ha determinado que hay niños que contienen elevadas concentraciones de metales pesados en la sangre. Entonces, dentro de ese problema nosotros queremos aportar y desde la matriz de suelo, polvo y tratar de aportar si es que por ahí le está entrando a los niños estos metales pesados. Entonces, dentro de ese programa hemos hecho estudios en el suelo y en el polvo del entretecho que se acumula en el entretecho. Se acumula con el tiempo, es como un archivo, es como un registro a lo largo del tiempo y tiene la propiedad de que no le cae sol, no le cae agua. Entonces, tenemos ahí como un registro en el tiempo del material particulado que ha estado en la zona. Entonces, nosotros, gracias a la ayuda de los mismos habitantes de Coronel, hicimos un primer trabajo donde se ven concentraciones altas de metales pesados en el techo. En ese momento, debido al presupuesto, muestreamos 12 casas y entonces, pero ahora tenemos otros resultados de 60 casas distribuidas en todo Coronel y confirman los datos anteriores. Hemos encontrado concentraciones altas de arsénico, por ejemplo, de plomo, cobre, zinc. La exposición crónica a niveles que no producen síntomas va produciendo también diversas enfermedades, puede ser problemas pulmonares o cualquiera otro. Pero, a mí me preocupan más los efectos diferidos. diferidos en el tiempo. Son las mutaciones, las malformaciones fetales, el cáncer y el imprinting. Respecto a cáncer, lo que hay que saber es que cada compuesto produce su propio cáncer o varios cánceres y no hay un compuesto que produzca todos los cánceres. Entonces, hay una lista, por ejemplo, de tumores que produce cada compuesto. El arsénico produce cáncer broncopulmonar de la vejiga, de la riñón y vía urinaria, del hígado y de la piel. El adresto, por ejemplo, también produce cáncer del pulmón, pero además produce mesotelioma que el cáncer de la preuda. Por lo tanto, si en un lugar hay mucho cáncer del pulmón y además se aumenta la mortalidad por cáncer de la vejiga, yo puedo suponer que eso es por arsénico y se aumenta el cáncer, la mortalidad por cáncer pulmonar y además por mesotelioma, estoy segurísimo, no hay otra, que eso es por el resto. Y así hay otros que producen otros tumores, entonces ya por ahí se puede empezar a buscar. Bueno, sobre todo asociado a contaminación del aire se ha evidenciado incremento de enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares también y cada día hay más evidencia respecto a la asociación con algunos contaminantes químicos y mayor riesgo de diabetes y también el cáncer que son en general enfermedades multifactoriales y que tienen largos periodos de latencia, por eso es tan importante en la acción desde la salud pública, desde la salud ambiental, identificar estos factores de riesgo y en lo posible intervenir en las poblaciones que están en desarrollo, o sea, desde el periodo pregestacional hasta los primeros cinco años de la vida de los niños, todas esas condiciones que ojalá se pudieran mejorar van a impactar positivamente en su salud en el largo plazo. Por lo tanto, un foco de especial atención es la salud ambiental infantil que en la medida en que nosotros reduzcamos estas exposiciones nos aseguraría un menor daño cuando sean personas adultas. Bueno, hay mucha evidencia internacional que muestra que en la medida en que las comunidades y las personas tienen menor nivel socioeconómico o ocupan una posición económica en desventaja con otros, claramente sus condiciones de exposición a contaminantes son mayores y por lo tanto los efectos en salud son mayores, pero en paralelo a la vez las comunidades que son más empobrecidas tienen también peores indicadores de acceso a la salud, de salud oportuna y de salud de calidad. Por lo tanto, entonces se ven doblemente desfavorecidos porque están en lugares que están en general con más deterioro ambiental, pero además la mitigación de ese daño que es la consecuencia objetiva en salud suele ser más tardía y de peor calidad. Por lo tanto, son grupos prioritarios en donde nosotros debiéramos focalizar nuestros esfuerzos para mejorar sus condiciones ambientales, para atender oportunamente sus necesidades de salud, pero en un contexto que también debiera mejorarse como son las cuestiones socioeconómicas o las condiciones de empleo para poder asegurarles en realidad una respuesta más adecuada que permita verdaderamente mejorar su condición de salud. Cuando fueron muriendo de la organización nuestra persona como Gonzalo, como Jorge, que fueron falleciendo, primero que nada nos llamaba la atención porque el aspecto te hacía daño a los 15 años. ¿Por qué ellos morían tan pronto? ¿Por qué trabajadores de la planta murieron tan pronto? Entonces, conversando yo con el doctor Andrés Chernicher, me dice, ¿sabes lo que pasa, Omar? El asbesto que está ahí en Bocaminas por el tiempo y los años que tiene tiene que ser un yepo de metal expresado. Y nos arreglamos con los compañeros para sacar asbesto de adentro. A esa altura yo ya había sido retirado de la planta. Me echaron de la planta. Y cuando sacamos asbesto de adentro lo llevamos al Centro Nacional de Medio Ambiente, SEMBA. ¿Ya? Y arrojó 18 metales pesados por sobre la norma. Esa era la causa de la cual afectaba tan rápidamente a los trabajadores. Porque el plomo estaba tres veces más de lo soportado por el hombre. ¿Ya? Si el plomo por centímetros cuadrados son el el grado máximo es 14% nosotros estábamos al 60%. Entonces nosotros inhalamos plomo mercurio metales pesados diferentes metales pesados 18 metales pesados por sobre la norma que obviamente fueron acarreando y están acarreando problemas graves a los trabajadores. ¿Ya? Entonces ahí fue donde se destapó la olla. Llegamos a la conclusión de que el afecto era el mal menor. El afecto era el mal menor. Nosotros tenemos tasas en coronel de la mala más grande de Chile en los niños en los adultos donde te la provoca esas tasas diferentes metales pesados. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta nosotros que el daño era masivo y el daño no era solamente a los trabajadores. Porque el problema mayor que ha afectado a la salud de la población concretamente en coronel ha sido el MP2,5. Ese que va ese que va al torrente sanguíneo. Si tú vas a un hospital en coronel un hospital pequeñito un hospital que no tiene recursos o un hospital básico o un hospital del año 40 no tienes la infraestructura para estos enfermos. Y la parte de salud igual fue dañina porque como le digo aquí pasamos un periodo muy fuerte con el tema de alergias problemas respiratorios ha muerto mucha gente de cáncer pulmonar que nunca han fumado. A propósito con el hospital también imagínese a cuántos metros de una termoeléctrica donde las partículas parten todo hacia el norte porque nosotros tenemos una posibilidad que corre viento pero también otros lugares se afectan con las partículas que salen de todo este tema ambiental que generan las empresas. Hicieron estudios y el agua tiene metales también pesados y hasta el día de hoy tenemos problemas que sale el agua con barro en nuestras casas. No sabíamos si era barro si eran residuos de óxido pero el agua se hicieron estudios y el agua tiene metales también pesados y hasta el día de hoy tenemos problemas que sale el agua con barro en nuestras casas. Las comunas de Lota, Coronel y San Pedro de La Paz sufren una grave crisis en el transporte y su conectividad. La colapsada ruta 160 es escenario de enormes tacos y frecuentes accidentes. Ante esto se han planteado soluciones que benefician al empresariado como el puente industrial y la ruta a pie de monte la cual además afectará a humedales y lagunas a los pies de la cordillera de Nahuel Buta. Se conurbó Coronel con Concepción se unieron y todo creció en torno a la ruta las viviendas frente a la ruta las industrias frente a una ruta ¿qué es lo que hacen las ciudades inteligentes del mundo hacen ciudades satélites? Una ciudad allá donde están todos los servicios y la ruta es solamente para transportarse tú no tienes que ir de Coronel a Concepción incluso el crecimiento de Coronel hoy día que pretende en el sector de Escuadrón pretende construir como 40.000 viviendas más finalmente yo no sé qué van a hacer para solucionar el problema es insolucionable si se sigue conurbando la ciudad eso es como digo un modelo de desarrollo de ciudad que hace décadas yo diría 100 años secuestro no porque justamente generan los tacos y no hay cómo resolverlo el problema es que no pueden seguir construyendo en torno a la ruta el problema que tengo en mi sector es el tema de la contaminación acústica en este caso no contamos con ninguna aislación termoacústica que nos proteja yo vivo frente a la carretera al Vais Paz y bueno en cuanto a ventilación nos limita de ventilar nuestras casas como corresponde no podemos estar con ventanas y puertas abiertas porque nos escuchamos dentro de la casa nos escuchamos no se escucha tenemos que lidiar con los ruidos mañana tarde y noche durante los incendios del 2023 las llamas amenazaron directamente al cerro detrás de la termoeléctrica Santa María de Colbún generando temor entre la población de Coronel bueno realmente una preocupación muy grande porque había justo en el verano es donde más se produce electricidad cierto entonces las canchas estaban llenas eso era un peligro era casi el susto era un terror día y noche sobre todo de la gente que está más cerca yo no vivo en este sector fueron días de pánico realmente ¿cómo ves tú de la problemática de la contaminación en Coronel si crees que es importante ¿cuál es tu visión? obviamente es importante porque ya niños pequeños adultos que viven en Coronel sobre todo en el centro han tenido muchos problemas de salud cosa que el ministerio de salud no cubre y las personas no saben cómo parar esto o sea la gente se está uniendo ahora para acabar con las termoeléctricas con todas esas cosas pero al final necesitamos apoyo apoyo de los ministros de los políticos sin eso tienen que ponerse la mano en el corazón y pensar en las poblaciones más pequeñas no como ellos que viven en una burbuja por así decirlo nos congregamos aquí con el fin de poder más o menos reflexionar acerca de la contaminación y también el problema del agua que estamos sufriendo hoy día en Coronel aquí en la comuna entonces es importante hoy día poder discutir entre nosotras y nosotros qué pensamos con los proyectos que se vienen a futuro aquí en nuestro territorio y que de por sí ya se está destruyendo se está desgastando y degradando nuestra naturaleza a costa de un gran avance industrial que solo se les beneficia a un grupo minoritario de personas entonces hoy día queremos hablar acerca del plano regulador metropolitano el cual los vamos a ver muy afectados porque van a querer cercarnos de industrias pero creo que sí es importante empezar que la población se empiece a preocupar de lo que viene lo que dijo el joven acá nosotros los mayores tenemos que preocuparnos de nuestras generaciones nuevas qué le vamos a dejar a ellos qué coronel le vamos a dejar qué comuna le vamos a dejar significa entonces que todos nuestros jóvenes tienen que emigrar porque aquí cierto se está dañando el medio ambiente porque a un corto plazo vamos a tener mucha gente enferma de cáncer tenemos que irnos los mayores y los más jóvenes y dejar coronel solo qué se va a hacer yo creo que los mayores tenemos que pensar en los niños en los pequeños cierto y en los jóvenes que están ahora proyectándose también hacer filtros profesionales entregarles a una comuna tal vez no la mejor comuna pero sí una comuna en que se detenga todo esto que está pasando en cuidar nuestras aguas en cuidar nuestra atmósfera en cuidar nuestro entorno y es importante que nos unamos para poder luchar cierto por dejarles a ellos una mejor comuna es lo que podría aportar avanzamos más adelante lo cierto y vemos una planta cerrada pero me preocupa algo ¿por qué no la desmantelan? ¿por qué no hay desmantelamiento? ¿por qué no han sacado ni siquiera un tornillo? como dicen que va a faltar energía y entonces que esté parada y que la vayan a cambiar es dudosa la cosa el mensaje es claro amigos míos nosotros somos números para ellos somos solamente números nada más que eso como empresarios somos números como trabajadores somos números como pobladores somos un número anda al cementerio ¿qué dicen los empresarios? uno menos nomás uno menos anda a la morgue uno menos nomás y se acabó uno menos bueno si las empresas ya están que arreglen todo el sistema que tienen ¿cierto? para tener un buen aire no tener esos ruidos y tener una vida sana como éramos antiguamente antes de las empresas algo saludable en Coronel gran parte de la población continúa sufriendo los efectos a largo plazo de la contaminación y de la masiva presencia industrial en la comuna además desconfían de los planes de descarbonización y transición energética que se proyectan para los próximos años en nuestro país y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano tenés ideas tenés proyectos pero tenés quien te acompañe Banco Credit Cop para que puedas desarrollar tu empresa con las condiciones más convenientes tenés Credit Cop tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación de Trabajadores del Estado Asociación de Trabajadores del Estado